¡Ey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un tique. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo del pasado. Un vídeo por los rincones, por las memorias del pasado. Y hoy en concreto me he traído aquí todas las carpetas, que ya me habréis visto traerlas en otro vídeo. Si no lo habéis visto, lo tendréis en algún sitio por ahí. No lo sé. ¿Hasta dónde estará? No lo sé. Y hoy en concreto vamos a ver esta carpeta, que es exactamente de primero de carrera. Primero y segundo de carrera, yo creo. Primero, segundo y hasta tercero de carrera. No de la carrera, sino de fuera de la carrera. De cosas que hacía mi bola y por mi cuenta. Realmente creo que hay alguna cosilla más, aparte de, o sea, incluso alguna cosa anterior. Sí, seguramente, creo que he visto alguna cosa anterior. Y eso, pero bueno, vamos a verlo, porque yo creo que mola. Yo creo que va a estar muy interesante un recorrido por el pasado. Y sé que a muchos de vosotros os va a gustar ver cómo dibujaba hace un tiempo. Que no es mal, que lo sepáis, no es nada mal. Bueno, vale, igual no es muy bien tampoco, pero bueno. Vale, vamos a ver. El primer dibujo que tengo aquí, este es un retrato que hice de mi madre, en unas vacaciones de verano. Lo hice en Granada y realmente intenté hacer un retrato muy rápido para capturar un poco la esencia. Se parece, he de decir que se parece. Este, el acabado del dibujo es una basura. Tiene cosas interesantes, hay que reconocerlo. Está bastante bien. Retratos, es que al final es lo único que hago en mi vida, entre retratos y retratos. Está guay. Este es un dibujo que es mitad tradicional, mitad digital. Realmente en tradicional hice dibujo a Bolly. Y esta es una amiga, muy muy amiga mía de la carrera, sobre todo de primero y segundo de carrera. Luego fue ya de viaje a Granada y sé que fue ahí a estudiar y tal. Y este dibujo está hecho a Bolly Big y tiene un tamaño de 50 centímetros por 70, creo que era, o más, o de... Sí, bueno, por ahí, una cosa así. Y era enorme. Y luego lo pasé a digital con una foto, que por cierto se ve claramente que no tenía yo mucho criterio a la hora de hacer una foto y pasar los dibujos a digital, cosa que probablemente os interese aprender a hacer y que podría hacer un vídeo explicando cómo hacer eso. Y luego lo terminé en digital. Estaba claro que también estaba empezando en digital y no tenía mucho criterio. Esto debió de ser exactamente en primero de carrera y de hecho pues a mitad de curso, una cosa así yo creo. Joder, qué recuerdos. Joder, qué guay. Este es exactamente el mismo proceso que el anterior, ¿vale? El dibujo de la chica estaba hecho a Bolly. De hecho este es uno de los dibujos primeros que tengo en mi Instagram, que si no me seguís deberíais hacerlo. Porque anuncio por ahí todas las cosas que vamos a hacer y todo, todo, todo. Y hay sorteos también de vez en cuando, que eso sé que no os gusta perderoslo. Y lo mismo, y esta chica es una tía que yo empecé a seguir porque me molaban mucho sus status y tal, y la tía es preciosa. Es un escándalo, yo estaba perdidamente enamorado de esta chica. Y los status me flipaban. Y nada, este fue lo mismo. El dibujo era en tamaño bastante grande, hecho a Bolly creo que era. No sé si era Bolly o lápiz este. Este podría ser lápiz igual. No, no sé, ni idea, no me acuerdo. Y luego en digital. Ya veis que siempre me ha gustado el rollo de texturitas y tal, y probaba ahí. A ver si se ve bien. Sí, 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 yo creo que se ve muy bien esto. Se ve muy bien, sí señor. Vale, es que he colocado las luces y todo para, en plan, ocasión especial, que no haya reflejos raros, porque además como está plastificado, es un jaleo. Vale, este es el primero que hice en digital. Uno de los primeros que hice así como intentando hacer en plan, no, voy a hacer un trazo suelto y voy a tal. Es horrible. Vale, e intentando conseguir un poco de volumen. En este momento no tenía ni idea del tema de cómo funciona la luz, de color incluso tenía bastante poco sentido del gusto, digamos. Pero aún así ya se ve que me interesaba un poco este rollo así de mezclar varios colores y tal. Ya había descubierto el estilo de Marta Nahel, o sea, las ilustraciones de Marta Nahel, y me flipaba su estilo. Y me quise empezar a investigar un poco en ese aspecto. Y bueno, ya os digo, esto realmente, ya había probado algunas casillas con digital, y no son mis primeros primeros dibujos en digital, pero, pues bueno, sí, son de los primeros prácticamente. O sea, realmente, esto, voy a taparlo un poco. Sí, sí, de pequeño está bastante salidillo. Y es que como ponga esto, madre mía, la gente, vale, da igual qué más da, si es que ya, qué importa. Y bueno, pues hice a los personajes de One Piece en versión muchacha y bastante ligeritas de ropa. Corta, corta, esto no se puede ver. Este, a este le tengo muchísimo cariño, porque este dibujo fue un fanart para el cómic de un amigo mío, que tenía su propio cómic en editorial... ¿Cómo se llamaba la editorial? Que se llamaba, el cómic se llamaba Ataraxia, y este era el protagonista, y entonces para su cómic, para no sé si era la segunda o la tercera, el tercer tomo del cómic, iba a hacer una sección de fanarts, y como, bueno, le caímos muy guay, Edu y yo, porque yo en ese momento dibujaba mucho con mi amigo Edu, y de hecho hacíamos cosillas de cómic, que debe de haber cosas a continuación, que os enseñaré. Y entonces nos hicimos coleguillas de este buen hombre, que se llamaba Manu López. Un saludo, Manu. Hace un montón que no hablo contigo. Tengo horas de verte, tengo horas de verte. El caso, me gustó mucho, era una perspectiva súper loca. La perspectiva, de hecho, se la fusilé a un dibujo, creo que es de Evangelion, que me molaba muy... Me flipó, y dije, pues voy a hacer lo mismo, pero con el personaje de este hombre. Me flipaba en ese momento dibujar estilo manga, estaba trabajando el tema de la línea, las espaditas, me flipaba hacerlo de todos los detallitos estos y tal. Está muy interesante, la verdad, me gusta. Y funcionaba bastante bien para lo poco que sabía dibujar en ese momento. Este es de primero de carrera, sin duda, este sí que me acuerdo. Yo me dejé una cresta de estas súper locas, no sé si tendré alguna foto por ahí, creo que no. Igual alguna por ahí suelta. Y nada, estaba mucho con el rollo tatuos y tal, y justo estaba dibujando, pues eso, rollo personajes, mezcla entre manga y tal. Bueno, tiene sus cosas. Como veis aquí, se ve la línea azul del boceto, ¿vale? Siempre hacía eso, el boceto en azul, y de hecho lo sigo haciendo mucho. Y luego el acabado a tinta por encima, estilo clásico manga, ¿no? De toda la vida. Luego, por supuesto, aquí otro personaje más. Siempre me ha gustado el retrato y los personajes. Y en este caso, pues bueno, este al igual que el anterior, era lo mismo. Mucho trabajando el tema de línea, viendo cómo funcionaban las distintas modulaciones, cómo actúa la distinta modulación de la línea sobre el dibujo y tal. Estaba guapo, ¿eh? Estaba guapo, muy desproporcionado, y en plan muy vasto. Estaba guapo, me mola, me mola el rollo. ¿Se lo podrían hacer? Bueno, y ahora sí, llegamos a la parte de cómics. Sí, señor, sí, señor. Estos son los primeros mangas. De hecho, este es el primer manga que terminé, que se llamaba Take Off, y que va sobre un rastafari que era surfista y, bueno, pues había una historia detrás. De hecho, este cómic lo subimos en una página de Manga Online. Eran 47 páginas y era todo esto. Mi colega y Edu se encargó, bueno, en realidad los dos hicimos un poquito, el tema del guión, se encargó un poquito más él de todo el tema del guión y tal, porque yo iba a hacer más el tema del dibujo, aunque él también, es verdad que me ayudó muchísimo en muchas cositas de dibujo. Y, bueno, esta sería la portada, una de las portadas del cómic. Bueno, sería la portada de dentro, ¿no? Realmente, y me flipó, me gustó mucho. Y es que esta imagen captaba toda la esencia del cómic. Luego este es otro cómic que hicimos un poco más adelante y que este moló muchísimo porque lo que hicimos en este fue hacernos... Nosotros dos éramos como los protagonistas y nos íbamos haciendo fotos en distintas poses para luego pasarlo a estilo cómic. Entonces, yo soy este y este es mi amigo Edu. Y, bueno, esto estuvo guapo. Al final este ni lo terminamos ni nada. Se quedó así, pero, bueno, para que veáis un poco cómo trabajábamos. Aquí las cruces de esto va en negro. Aquí todos los diálogos y tal. ¿Cómo hacíamos...? Buah, chaval, vaya curro. Esto, es que de aquí se puede hablar tanto, macho. Es que... Esto, bueno, me dio por hacer caricaturas y esto es la leche. En fin, no tiene mucha historia. Me apetecía entender un poco las cosas de la cara y dije, bueno, pues voy a dibujar mierda del periódico, gente del periódico y tal y pues estaba el hombre este. ¡Señor famatero! Y, bueno, esta es Olaya, mi amiga Olaya, de la carrera también. Muy, muy buena amiga que tengo ganas de verla. La veo muy poquito y me encantaría verla más. Es cantante de Absolutes Mexicanos. Seguro que conocéis... Seguro que lo habéis escuchado alguna vez, su rollo. Su hermano también es cantante de un grupo muy, muy, muy conocido que ese sin duda lo conocéis. No os voy a decir cuál es, pero os voy a dejar el Instagram de Olaya por si queréis cotillear porque es un bombón. Es verdadero amor. Es como un gatito dulce y así como... ¡Eh! Es amor puro. Olaya, a ver si te veo. Por aquí empecé un poco, ¿vale? Este era el prota del cómic, de Take Off, se llamaba el cómic. Y este se llamaba Rusty, por cierto, que no os lo he dicho. Rusty, el prota, y esta era una chica que era la novia de Rusty. No sé si era la novia o la que le gustaba o qué historia. Y luego personajillos aleatorios. Este era como mi alter ego de ese momento. Este es Ogre, que es una marca de ropa que hice con mi colega Edu. Este bichillo lo diseñó él y después a raíz de eso hicimos una marca de ropa que, bueno, bueno, dejó algo de huella. Se llegó a conocer bastante la marca de ropa. Al final la dejamos por cosas. Y nada, hicimos este rollo Doodle así porque la idea era que fuese como un fondo de pantalla y que se pudiese repetir porque si os fijáis este brazo entra por aquí y sale por aquí justo. Entonces se podía hacer patrones. Este igual, el brazo entra por aquí y sale por aquí agarrando a este. Entonces se podía multiplicar y hacer como un patrón infinito. Y nos llamamos en ese momento We are Jet. Hako Edu Team. Joder, es que éramos frikis de la leche, macho. Nada, por aquí un montón de personajillos ahí ultra random. Esto no sé si lo voy a llamar Sketchbook Tour o Mi Vida Tour o qué. Este es un dibujo que hizo un colega nuestro para la marca de ropa y de hecho hicimos camisetas con este diseño. Este no es mío, lo hizo el colega. Y estaba guapo, lo mismo con el ogre, el personajillo este. Aquí, este lo hice yo, personajillo ogre, en plan, como en Bellas Artes solamente dibujábamos estatuas, en primero, pues, rollo estatua. Aquí, rollo skater, estaba guapo este también, ahí con todos los tattoos super punky. Rollo Dragon Ball, fijaos que hasta firmábamos ahí con el ogre. Y rollo One Piece, cómo no, no podía faltar. Y aquí, este ya es de un dibujo que hice yo por mi cuenta que luego lo hice en óleo, en gigante, lo tengo en casa, ya os lo he enseñado en algún vídeo. Hice dibujillos en pequeño, también, este creo que hice cuadrícula para poder traspasarlo a un cuadro grande. Bueno, cuadrícula, rayícula. Por aquí más nudes, no se pueden ver nudes en YouTube. Este lo terminé en digital, también, que de hecho lo tengo en Instagram también, podéis verlo, porque está de los primeros, yo creo. Este era, pues al final era yo. Este lo pasé a digital, no sé si lo tengo por aquí en algún lado, creo que no. Lo mismo, hice el boceto en digital, o sea, en tradicional, en lápiz, y luego lo escaneaba y lo terminaba en digital un poquito para probar. Eso estaba, justo estaba experimentando. Estos dos fue lo mismo, boceto en tradicional y luego a digital. Aquí una pruebecilla de acuarelas, este lo mismo, probé de acuarelas, me apetecía experimentar todo el tema de texturas y cosas más, probar colores, cómo interactuaban y tal, aquí había una especie de ojo y bueno, experimentación. Este es uno de los primeros así en digital, también que hice en color, que hice en color y este jugué un poco con el tema de los colores complementarios, amarillo morado y tal y bueno, más o menos, ¿vale? Este en concreto estaba calcado lo que es la silueta de la chica porque quería sencillamente preocuparme de otras cosas que no fuese de encajar porque era una cosa bastante complicada y dije, voy a centrarme en el color, cosa que también os recomiendo que hagáis de vez en cuando, que os centréis en cosas concretas y que no os vayáis por las ramas en la de, no, pues yo es que tengo que hacerlo todo tal, no, bueno, pues si en un momento quieres calcar una cosa para practicar, pues calcas siete cosas y te pones a practicar únicamente el color y bueno, ya sé, eso es lo que yo os digo siempre, si yo siempre os lo digo, ya lo sabéis. Este, el del anterior, pues este versión boli, me encanta este personaje, me fascina, no sé por qué me fascina, me gusta, es que me gusta todo, me gusta todo este personaje. Esto será como un poco rollo tattoo, yo creo que aquí justo estaba empezando ya con el tema tattoo, a practicar y tal y sí, bueno, pues ahí se ve, es que estáis, ¿para qué hago esto? Es que soy idiota. Este fue uno que diseñé para tatuárselo a un colegui y de hecho se lo tatué en el gemelo, estuve ahí tatuando, no sé si fue en tres horas y media para esto, porque claro, además yo sabía tatuar, pero estaba aprendiendo todavía, entonces tampoco iba muy rápido, había veces que, había partes del cuerpo donde se te atraganta, él no te coge tan bien la tinta y tal, no, en realidad este tarde mucho menos, creo que este fue de los que hice a toda pastilla y quedó muy guay, por cierto, ese me gustó mucho como quedó, pero eso, el tatuaje no es dibujar sobre la piel, el tatuaje tiene muchísimo más, son años de aprendizaje también y no os creáis que, no, es que es mazo fácil, ¿por qué me cobras 100 euros? Pues te tendría que cobrar el doble, porque con lo jodido que es, es valorarlo, valorar las cosas, chicos. Vale, esto aquí, una sirena esquelética, estaba guapo este, la verdad, como una sardinilla ahí. Aquí un espejo, que estaba probando porque quería tatuarme un espejo, también quería tatuarme una carpita y tal, de hecho, quería tatuarme una pizza y un espejo, que realmente el espejo me lo acabé tatuando y lo tengo aquí y os lo voy a enseñar, cosa que no he hecho nunca, pero voy a enseñaros un trozo del espejo y de un tatuaje que no he enseñado nunca, pero bueno, ahí está, vale, ahí se ve, esto es el, es que con los pelos, es curioso porque con los pelos no se ve casi nada, pero bueno, ahí está el espejo, vale, y tengo flores de cerezo y un montón de cosas, ya les enseñaré, es una movida porque con los pelos se ve todo como emborronado, pero si te, si te depilas las piernas se ve todo ultra nítido, ultra bonito, es una movida super curiosa, y sobre todo en cámara, en cámara se nota muchísimo, seguimos, ah, bueno, mira, ya casi hemos terminado, vale, esta chica, le debo la vida, esta chica, es una chica con la que estuve saliendo, se llama Miriam, es una chica con la que salí en tercero de carrera, y este retrato se lo hice en la cafetería de la uni, y nada, simplemente, el dibujo está hecho pues muy suelto, en un rato muy corto, lo hice a toda pastilla, y es que tenemos que hacer retratos para clase, y me encanta este dibujo, la verdad, y nada, concretamente hablando de ella, es puro amor, le agradezco muchísimo el tiempo que pasamos juntos, fue, yo creo que es una de las personas que más me ha querido en la vida, así que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero le mando un saludazo, y sé que le va todo bien, porque la vi hace poco, y bueno, que, eso, gente buena, chicos, hay gente buena por el mundo, y gente, y gente maja, y ya estamos a punto de terminar, vale, ya sencillamente me queda este, que es el primer dibujo, yo creo que hice así, como con acuarela loca, intentando imitar el estilo así de mancha y tal, pero en tradicional, y dibujando calaveras mexicanas, dibujaba muchísimas, de hecho tengo una tatuada que no la he enseñado, puedo enseñarla en algún momento, en algún lugar, y por aquí tengo un par de dibujos, creo, sí, efectivamente, de personajes alargados de estos también, es que estos son la leche, estos me flipan, este, este creo que es, porque vi una exposición de Dalí y dije, bueno, pues un rollo así todo loco, pues podría estar curioso, y me mola, me mola, este me flipa, este me gusta muchísimo, me parece súper, no sé, tiene algo, tiene algo que me gusta, tiene, tiene mucho algo, creo que va así, va hacia abajo, y este me gusta bastante, también está gracioso, este, ah, este lo hice así por Lora Zombie, Lora Zombie se llama creo, que dibuja muchos osos panda, y tal, me flipaba, y este, que era como la maja desnuda, y lo mismo, estos me flipan, estos, estos los tengo que hacer en digital, ahora, Dios, los voy a hacer, ¿queréis que los hagamos? Dejadme en los comentarios, los voy a hacer, sin duda, este, este me flipa, y este, Dios, los dos, me los voy a guardar, ese no, vale, y nada, eso sería todo, y ya estaría, chicos, mis dibujos, pues nada, chicos, eso sería todo, espero que os haya gustado, tanto como me ha gustado a mí, ver esta carpeta del pasado, guau, que recuerdos, guau, bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si os haya gustado, aquí os ha gustado, dadme un buen like, si no estáis suscritos, suscribiros, activar todas las notificaciones, y nos vemos, en un próximo vídeo, chicos, que seáis felices, un besazo, guau, guau,